Con éxito finalizaron las tradicionales ferias y fiestas en honor a la Virgen del Carmen y San Isidro Labrador en el municipio de Susacó, Boyacá. Estamos de fiesta porque hoy es el día de la Santa Madre de Nuestro Señor. La vircabeza del alcalde arquitecto Jairo Alonso Rincón Quintana. Turistas, locales y extranjeros que se hicieron partícipes de estas festividades pudieron disfrutar de eventos para todo tipo de público, encuentros artísticos y culturales, gastronomía, ferias y por supuesto, una de sus atracciones más esperadas, el concurso de Tractomulas en su octava versión. Un momento de estadística, tres minutos ya, va pasando, lo dije yo, Alfonso, ya cada uno empezamos a bajar, son 30. Izquierdo, se pega, se pega, se entra con la primera, pasa el primer obstáculo, pasa el segundo, pisa. Acaba en el cono, ojo, ojo que se fue, hoy se orinó la viejita del susto, ahí se quitó de la valla, 4.36. Las presentaciones artísticas y musicales también fueron un campo a relucir, con la espléndida presentación de Walter Silva como ícono de la música llanera. Y en representación del género popular, Jason Jiménez y la pandilla del Río Bravo, Verbenas populares y orquestas de talla nacional e internacional como Taxi Orquesta, Los Ocho de Colombia, el Grupo Fuego, entre otros, hicieron parte de la gran nómina de artistas que engalanaron estas festividades, y es así como cientos de visitantes se llevaron un grato recuerdo de esta, la Puerta de Oro del Norte de Boyacá. Padre por los conductores, ante tu hijo santo que murió en la cruz.